I-O-A, I-O-A-E I-O-A, I-O-A-E, I-O-A, I-O-A-E Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo estaba ahí en la playa recogiendo caguaritas Y vino una jaivita y me picó, ay, ay Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Yo me saqué la lotería, contento fui de romería Y fue allí donde yo el dinero perderí Peleol, lobo, brile, lodo Pao, pao Pao, pao Pao, pao Le pasó, cha, cha, cha Chico, cha, cha Peleol, lobo, brile, lodo Pao, pao Pao, pao Pao, pao Papá, 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 papá Papá, papá